¡Buenos días! Hoy día volvemos a nuestra consultora de nutrición y vamos a preparar una papilla nutritiva dulce para un bebé de 7 meses. Esta papilla se puede dar en la mañana. La papilla que vamos a preparar hoy es muy nutritiva ya que contiene kiwicha, tiene quinoa, tiene harina de lúcuma, tiene pasas a la vez también tiene frutos secos como las pecanas y el ajonjolí. Esta papilla es muy completa ya que el ajonjolí tiene calcio que es muy buena para la formación de los huesos y también las pecanas son muy importantes porque tienen unos aceites que son naturales, que son buenos para el desarrollo del cerebro. La quinoa y la kiwicha son cereales andinos que tienen mucha proteína a la vez. Tienen hierro, tienen calcio, tienen zinc. Y la lúcuma es vitamina A. También el durazno también es una buena fuente de vitamina A como también fibra. Bueno, queridas amigas, vamos a preparar esta papilla y luego al finalizar van a ver a mi bebé comiendo esta riquísima papilla. Los ingredientes de la papilla son Las pasas El ajonjolí que está previamente tostado Pecanas Duraznos un poco maduros Y una mezcla de harinas Tenemos en esta ocasión La mezcla de harina de quinoa Harina de kiwicha Y harina de lúcuma Aquí tenemos las pecanas Hemos usado cuatro pecanas Y una cucharada y media de ajonjolí Esto lo vamos a licuar con agua hervida Hay que licuarlo bien Porque tiene que estar bien licuado Una vez que están bien licuadas las pecanas Y la ajonjolí Tienen que fijarse que esté bien licuado Si es que no esté bien licuado Tienen que volver a licuar Y luego lo van a vaciar en una olla Y lo van a dejar hervir por un espacio de ocho minutos Hasta que esté bien cocidito Aquí tenemos la mezcla Que le había mencionado Que es de quinoa, kiwicha y harina de lúcuma Lo he mezclado con agua hervida fría Luego aquí tenemos el durazno Que son dos duraznos bien maduritos Y una cucharada y media de pasitas Voy a agregar la mezcla de harinas Y voy a proceder a licuar También tienen que fijarse Que esté bien licuadito Y lo vamos a proceder a licuar Aquí se sigue cociendo lo que es la pecanas y la ajonjolí Tienen que fijarse que esté bien cociditos Si es necesario agreguenle un poco de agua Y que no tengan ningún residuo de un trozo de pecana Tienen que fijarse que esté Como ustedes ven Y luego van a agregar Lo que licuamos Anterior Y vamos a mover Hasta que Todo se combine bien Y como ven La papilla está espesita Solamente hay que hervirlo Unos cinco o seis minutos más No hervir ya demasiado Porque son el durazno y las pasas Son frutas Y se pierden sus propiedades Y se hierven demasiado Hay que hervirlo unos cinco minutos más Pero ya no demasiado Y ya está listo para darle al bebé Oliver Hoy día te he preparado una rica papilla Trueba tu papillita hijito Es una papilla muy rica y nutritiva Bravo Aplausos Bueno estimadas amigas Cuando les den a sus hijos la comida Tienen que tener paciencia Una música clásica de fondo Para que el bebé se sienta tranquilo Y mirarlo siempre a los ojos Bueno voy a continuar ya con la papilla Y nos está No voy a continuar ya Dándole su papilla a mi bebé Vamos Oliver Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!